Seguimos con el caso de este actor y es que el modelo de actor fue amenazado para participar en asalto al Banco Popular. El representante legal de Jorge Luis Estrella Arias, acusado de participar en el asalto al Banco Popular, dijo que su cliente fue amenazado con matar a sus hijos. El abogado Waldo Paulino dijo que el oxizo Johan Villar Aébar amenazó a Estrella Arias con matar a los pástecos. Vamos a ver el video. El Ministerio Público en todos los procesos, faltando la objetividad, pide prisión preventiva. Es un hecho no controvertido que todo el mundo lo sabe. ¿Es cierto que Richard fue quien planificó ese asalto? No, no, no. Eso es incierto. Le daremos el viernes que fue aplazada la audiencia más detalle con relación a la tipificación y a la analogía de ese atraco. Nuestro patrocinado, para que sepa, fue amenazado por uno de los socisos para cometer el atraco. Su cliente no le ha dicho dónde el dinero, porque el dinero no se sabe dónde está. El dinero supuestamente ya está en manos de la Policía Nacional. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones del representante legal de Jorge Luis Estrella, el actor que ya ustedes saben que hablamos de él ayer, que es el que más se ha destacado en las pantallas sobresalido. Entonces, pues ahora sale a la luz de que supuestamente este joven, este señor, fue presuntamente amenazado por el que falleció de que iba a matar a sus dos hijos, a los dos hijos que este señor tenía, si no hacía lo que era el asalto con los demás al Banco Popular. Entonces, esto es lo que está hablando detrás de cámara, porque esperar como que hasta el último momento para decirlo. El mismo Jorge pudo haber evitado lo que fue el asesinato y toda esta trifulca al haberlo divulgado con el representante o con quien sea, porque era una parte esencial y primordial. Entonces, esperar luego de todo este proceso ahora decirlo. O sea, porque todavía yo siento que quedan cabos sueltos, que no está todo completamente aclarado de qué fue lo que pasó, porque es algo bastante fuerte, por ende que le ha tocado a personas que han estado en su ámbito social, pero también ahora hay que involucrar a la familia de él en este caso. Entonces, hay que ver qué tipo de amenazas surgían desde hace un tiempo, o solamente fue para ese cometido que tenían, porque no puede ser que, por ejemplo, de un momento a otro venga Angel ayer, o me diga ahora, de que fuera un libro que tú hagas esto, si no hago tal cosa. O sea, de repente, y que yo no actúe, y que yo me deje amenazar completamente, someter de lo que me diga Angel, más él es un hombre. ¿Tú me das a entender? O sea, tiene que haber como que algo más, por lo cual él haya cometido eso, porque yo sé que tú como padre, cuando te involucran a tus hijos, obviamente tú te pones moca, como que concha de los hijos míos, pero no es para tú tomar esa decisión que sí de una vez. Algo tú haces, tú busca una segunda opción, tú busca la manera de tal vez, bueno, yo voy a hacer lo que él me pide, pero voy a tener un plan B de cómo resolverlo, que alguien me ayude, la autoridad, de qué sé yo, de buscar la manera, con los mismos colaboradores para evitar y que se den cuenta de lo que esa persona quiere hacer. Por eso es que yo todavía como que estoy confusa de que si solamente fuese la razón. Que bueno, yo lo hice porque fuera un amenazón que iba a matar a los hijos míos. Pero él tenía los hijos tuyos secuestrados, había algún tipo de problema detrás, o sea, había algún tipo de rendición de cuenta, había cosas por arreglar, eso es lo que no se sabe. Por ende, todavía es una laguna. Es una suposición, hay que esperar, seguir viendo lo que va a pasar, tanto el representante legal de Jorge que esté dando declaraciones de qué va a suceder en este caso, o cómo es que se va a quedar, pero para mí todavía está vacío esa parte. Le damos la bienvenida, antes de pasar a Angie, con su opinión a Arizmendi, la antigua a este espacio. Sí, muchachones, gracias, yo feliz, agradecido y contento de estar una vez más con usted en este maravilloso espacio. El tiempo avanza, cuente todo, líder. ¿Todo nítido? Todo bien, mi hermano. Ya, pues desarrolle, rompa. No, pero si usted quiere opinar, bueno. No, no, dele usted.